¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos este lunes 14 de febrero, mediodía en nuestro país. Y vamos a estar, por supuesto, como todas las jornadas, con nuestros despachos en terreno, con nuestros colegas que se encuentran reporteando, también viendo la situación del COVID-19 en nuestra zona. Cuántos casos positivos tuvimos durante las últimas 24 horas, cómo se ve la proyección durante los próximos días y semanas, entre otras informaciones, por supuesto. Vamos a partir con un... queremos mostrarles un video de una manifestación que se ha desarrollado durante la mañana y tiene que ver con el contexto del proyecto Lota Green. Recordemos que este proyecto, esta iniciativa, tiene aproximadamente 10 años en que las familias, cerca de 600, han buscado una solución habitacional para tener la anhelada casa propia. Lo cierto es que durante las primeras, incluso segunda semana de enero, se aprobaron recursos de parte del gobierno regional, estoy hablando de enero del 2020. Todo comenzó muy bien, se empezó a construir, después se encontraron algunos vestigios que tenían que ser analizados por monumentos nacionales y lo cierto es que hoy la empresa a cargo ha paralizado las obras producto de que el costo sería mayor. A través de un comunicado emitieron una declaración que tiene que ver que han comprometido recursos que no han sido devueltos por, en este caso el serbio. Entonces, ante esa incertidumbre, se ha paralizado el proyecto y ponente las familias llegaron a buscar respuestas. Ahí a Prat, al lado de la intendencia, al lado del gobierno regional, bien digo, al lado del edificio del gobierno regional está el serbio y lo cierto es que se han manifestado durante la mañana. Más adelante estaremos en contacto con el alcalde de la comuna para conocer cómo avanza el proyecto, cuál es el porcentaje de avance, qué es lo que falta y si estos dineros están comprometidos o no para poder darle solución a estas familias que fueron afectadas por el terremoto. Se luchó durante mucho tiempo para que tuvieran un lugar donde emplazar este tema. Finalmente fue en Lota Green, recordemos que ahí se ubicaba una empresa que hacía ladrillos refractarios hace, estoy hablando de muchas décadas. Entonces, ese lugar es el que se comenzó a ocupar para levantar las viviendas definitivas para estas 600 familias. Proyecto que se ha visto truncado por el tema presupuesto, donde la empresa ha señalado que lamentablemente lo tienen los recursos o no han sido los devueltos los recursos, por lo menos para seguir adelante con la iniciativa. También comentarles sobre la encuesta ACADEM que sitúa al mandatario Sebastián Piñera, nuestro actual presidente, como el peor evaluado de vuelta de la democracia. Recordemos que hemos tenido a Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y nuevamente Sebastián Piñera. Eduardo Frey me faltó en medio, claro, me faltó Eduardo Frey. Y entonces, dice, la encuesta de Plaza Pública ACADEM correspondiente al periodo comprendido entre el pasado miércoles 9 y el viernes 11 de febrero, reveló que el 51% de los consultados calificó como malo o muy malo el segundo gobierno de Sebastián Piñera en aspectos políticos, económicos y sociales. En tanto, un 35% optó por la opción regular y solo un 14% se inclinó por bueno o no muy bueno. Siendo el peor evaluado, luego, insisto, de los gobiernos que han venido luego de la dictadura militar, por supuesto. Lamentablemente para el gobierno, si le va mal a él, no le va muy bien al resto de nuestro país. Entonces, es complejo. Información, por supuesto, respaldada por la encuesta ACADEM. Señor director, tenemos a nuestra colega despachando. ¿Estamos en contacto con Karen? No. Vamos a revisar el tiempo entonces, mientras, para decirle cómo estarán los próximos días. Ayer estuvo fresco, pero el sábado hubo una alza de temperatura importante. Incluso hubo alerta roja en algunos lugares por el tema de los incendios forestales. Se combinaba esta mala fórmula del denominado 30-30-30. Humedad, viento y también temperatura. Concepción, hoy máxima 20 grados de temperatura con el cielo cubierto variando a despejado. Ya mañana martes bajará incluso un poco más el termómetro. Tendremos 19 grados con cielos nublados. Y el miércoles vuelven un poquito ya altas las temperaturas con 24 grados de máxima. Se mantendrá así también el resto de la semana. Los Ángeles, lunes, hoy 31 grados de máxima. Mañana baja un poquito la temperatura con cielos totalmente despejados. Y el miércoles habrán 30 grados también con cielos despejados. En general, esta semana hará bastante calor en el Gran Concepción y en la región del Bío Bío. El Lebu, hoy tendremos una máxima de 19 grados Celsius. El sol entre nubes. Mañana martes no aparecerá el Astro Rey. Tendremos 19 grados de máxima en Lebu. Y el miércoles 24 de máxima con cielos totalmente despejados. Pasemos a revisar la encuesta de TV Noticias en la plataforma Twitter, arroba TV Noticias. Lo cierto es que hoy les consultamos sobre los accidentes de tránsito. Dice lo siguiente. Según datos de la CIAT, durante el 2021 en la región del Bío Bío, 112 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Ayer en la ruta de la madera, al menos tres personas más fallecieron por la misma causa. ¿Cuál es el principal factor responsable? Tenemos cuatro opciones. El estado de la ruta, la distracción al volante, falta de educación vial, exceso de velocidad. Ha cambiado un poquito la encuesta en cuanto a porcentaje durante la mañana hasta hoy en mediodía. En la mañana ganaba por muy poquito falta de educación vial. Hoy exceso de velocidad avanza un poco más. Lo cierto es que, claro, esas son las cuatro opciones. Ayer lamentamos profundamente, por supuesto, el fallecimiento de esta persona. Dentro de ella es un menor de edad y también una mujer embarazada. Entonces, aquí está la encuesta de TV Noticias para que la pueda responder hoy. ¿Cuál es el principal factor responsable? El estado de la ruta, la distracción al volante, falta de educación vial, exceso de velocidad. Hasta el momento, exceso de velocidad se lleva la mayoría de los votos con 37.3% de las preferencias. ¿Cómo está el panorama sanitario en nuestro país? ¿Cómo está la situación acá en la región del Bio Bio? Veamos la siguiente gráfica. Veamos el panorama provincial de la jornada de la última 24 horas. Concepción, 1.173 casos nuevos. Bio Bio, 715. Arauco, 134 casos nuevos provenientes de otras regiones que se realizaron el test PCR o antígeno. En nuestra zona, 50. Total, 3.081 nuevos casos. Una cifra muy, muy alta para ser un lunes. Y llegamos a los casos activos de 14.003 personas contagiantes que están transmitiendo el virus en la región del Bio Bio. Récord total, por supuesto que sí. Lamentablemente pasamos en un mes o en un mes y medio casi de llegar a de los 800, 900 casos activos a los 14.000. De Glosavos, comuna por comuna en la región del Bio Bio, parte de las 33, por supuesto. Yumbel, vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Yumbel, 34 casos nuevos durante la jornada, 156 activos. Nacimiento, 34 casos nuevos, 206 activos. En Laja, 17 casos nuevos, 109 activos. Cabrero presentó durante las últimas 24 horas 53 personas que dieron positivo a COVID-19, 278 son los activos. Hualqui, 62 personas dieron positivo, 177 son los activos. Arauco, 30 casos nuevos, 343 activos. Lota, hablábamos recién de la comuna, 52 casos nuevos, 183 activos. Alto Bio Bio suma 5 casos nuevos, 33 activos. Penco, 40 casos nuevos, 325 activos. Chihuayante tiene 514 casos activos y 82 casos nuevos durante la jornada. Una de las más altas de los últimos días en la comuna de la Tierra Bella. Domé, 145 casos nuevos, 791 activos. Hualpén, 103 casos nuevos, 481 activos. San Pedro de la Paz, 123 casos nuevos, 502 activos. Talcahuano, 173 casos nuevos, 970 activos. Coronel, 110 casos nuevos, 458 activos. Y atención, Los Ángeles, 420 casos nuevos, 1,768 activos. Concepción, 272 casos nuevos, 1,538 activos. Los Ángeles claramente es la comuna de la región del Bio Bio con más casos nuevos hoy y también con la mayor cantidad de activos. Y también con la mayor cantidad de personas que se han contagiado del virus. 32,088 personas versus Concepción, que es la capital regional, 31,479. Pasemos a revisar las otras comunas de la región del Bio Bio para conocer cómo estuvieron las últimas 24 horas. Con Tulmo presenta 5 casos nuevos, 39 activos. Quilaco, 7 casos nuevos, 19 activos. En Quilleco tenemos 20 casos nuevos durante la jornada, 65 activos. En la comuna de Los Trenes, la ciudad de Los Trenes, San Rosando, 5 casos nuevos, 24 activos. Virúa, 2 casos nuevos, 47 activos. 37 activos tiene Florida y 9 casos nuevos. 245 casos activos tiene Leú y 15 nuevos. Cañete, 9 casos nuevos, 195 activos. Santuco, 9 casos nuevos, 36 activos. En Los Salamos, 35 casos nuevos, 274 activos. Mulchén, 9 casos nuevos, 170 activos. Santa Juana, 2 casos nuevos, 40 activos. Curanilagüe, 306 casos activos, 38 nuevos. ¿Preocupa la situación en Curanilagüe? No ha bajado las cifras durante el último tiempo. Sigue estando ahí dentro de los top 10 al menos. En cuanto a población, o cada 100.000 habitantes. Tucapel, 47 casos nuevos, 155 activos. 25 casos nuevos, presentó Santa Bárbara, 147 activos. Y 61, bien digo, casos activos. En Negrete, con 30 casos nuevos. Es el panorama que hay en la región del Bío Bío respecto a la situación del COVID-19. Lamentablemente, 3.007 personas en la región del Bío Bío han perdido la vida. Bueno, por lo menos ayer no se llegaba a la cifra de 3.000. Hoy lamentamos que llega a 3.007 personas las fallecidas en la región del Bío Bío. Situación compleja, por supuesto que sí. Vamos a ver, por supuesto, dónde se está realizando la toma de PCR. Larga fila durante estas últimas semanas. El stock no es suficiente. Veamos dónde se está realizando hoy, principalmente en la tarde, claro. Porque ya en la mañana el proceso ha terminado, ha culminado. ¿En qué puntos? Veamos la siguiente gráfica. El lunes 14 de febrero de 9.45 horas. Hoy se está realizando desde PCR Líder Prat Mall Travel, el Boulevard Totus. Solo antígeno, Santa Isabel, La Vega, Aeropuerto Carriol Sur y también el foro de la Universidad de Concepción. Ojo para los que quieren hacer fila o que ya están haciendo fila y quieren hacerse un antígeno hasta agotar stock. Desde las 14 horas, Terminal Collado. Es el único punto de Gran Concepción donde se está realizando test antígeno y generalmente son 100 dosis o 100 muestras, bien digo, las que están asociadas a estos operativos. De manera muy excepcional, durante el fin de semana, 200, pero la cantidad de puntos disminuye bastante. ¿Cuánto se está demorando en la entrega de resultados? Entre 1 y 4 días oficialmente. Algunos incluso han esperado un poco más. Señor director, ¿qué le parece si vamos a una nota que tiene que ver con San Pedro de la Paz? Hay una iniciativa que busca que los pasos de nivel están a desnivel. O sea, que no pase el vehículo por la línea del tren, tenga que esperar, sino que pase por debajo o buscar a distinto nivel como sea más conveniente. Lo cierto es que en San Pedro de la Paz han entregado de parte de las autoridades dos acciones, la realización de dos proyectos en dos puntos distintos. Son muchos más los que hay que hacer, claramente. Pero veamos la siguiente nota, dónde están estos puntos y en cuánto tiempo más estarían ok, por supuesto, para que mejore la situación vial en San Pedro de la Paz. Muy claro, la situación en San Pedro de la Paz es compleja, pero hay buenas noticias, al menos para Lomas Coloradas y Candelaria, porque estos dos puntos tendrán una mega inversión en pasos ferroviarios a desnivel, que buscan que aquí todo funcione más fluido. Ahora es complejo a todas luces para peatones, automovilistas e incluso el biotren. Acá van a poder llegar bicicletas, van a poder llegar peatones, van a poder cruzar autos hacia la costanera a Bordemar. Y creemos que solucionar estos nudos favorece los tiempos de desplazamiento y también baja un poco el estrés de la gente, que en el fondo tiene que enfrentarse a tantos obstáculos para llegar a su casa o a su lugar de trabajo. Cruzar en estos dos puntos es todo un desafío. Pasos a desnivel que ayudarán, no hay duda, pero el alcalde también destacó otros donde podría implementarse la medida que estaría lista en tres años. Seguramente hay otros desniveles que también se tienen que trabajar, en entrada de Bocasur, en Misaigüe, en Coronel, dos o tres desniveles que tienen que trabajarse ahí, es decir, hay harto trabajo por delante en este sentido de seguridad. Se acerca Marzo y Diagonal Pedro Aguirre Cerda sabe de congestiones, también así la ruta 160, lomas coloradas y candelarias donde la paciencia de los peatones y conductores se pone a prueba. Los concejales buscan que las inversiones se hagan pronto. San Pedro no aguanta más tacos, no aguanta que se sigan entregando permisos de construcción. San Pedro de La Paz, como todos ya sabemos, es una zona de sacrificio vial que por años no estamos viendo afectados directamente en nuestra calidad de vida. Ahora hay que ir a buscar el vamos del Ministerio de Desarrollo Social con el famoso RS. De concretarse el proyecto sería una ayuda importante para quienes hoy circulan por estos puntos y ven que su calidad de vida no mejora. También se anunció un cruce en San Francisco, en la comuna de Coronel. Tres años demoraría el proyecto que busca tener estos pasos a desnivel en San Pedro de La Paz. ¿Qué les parece si vemos algunas cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a esta hora? ¿Cómo está funcionando el Gran Concepción? Específicamente también en San Pedro de La Paz. Estamos en San Pedro, aquí Reserda con diagonal Bio Bio. Esto es a la altura de... A ver, a ver si estoy equivocado. Ya, esto es a la altura precisamente de uno de los puntos donde estábamos viendo recién. La salida de Candelaria. Aquí es el ingreso de la vía exclusiva, del comienzo de la vía exclusiva que viene hacia Concepción y también que termina ahí en Candelaria. Por el lado derecho, por supuesto, vemos que están los dos carriles para los vehículos de particulares y a la izquierda la vía exclusiva. Claramente la vía exclusiva no es utilizada principalmente por el transporte público. Si solo fuera así, el taco que se genera a la derecha y también a la izquierda que vemos desde Concepción hacia San Pedro, hacia el resto de la comuna o la provincia de Concepción y Arauco sería aún más complejo. situación que se vive en San Pedro de la Paz. Otro de los puntos donde termina casi la vía exclusiva, esto es viniendo desde, por ejemplo, los vehículos que están a la izquierda vienen desde San Pedro hacia Concepción, van bajando por el ingreso del puente Juan Pablo II. A la derecha vemos bajando los vehículos que van hacia Concepción. Vemos un movimiento bastante, como les decía, vehículos particulares utilizando la vía exclusiva. avanza un poco fluido o por lo menos bastante fluido se ve por la izquierda los vehículos particulares. Y hacia San Pedro de la Paz te encuentras con el taco, ya ahí se empieza a aglomerar los vehículos debajo de este paso nivel. Más adelante en la ruta 160, vemos aquí, por ejemplo, San Pedro de la Paz, Pedro y Reserva. En San Pedro este es otro de los puntos y claramente se ve movimiento bastante, pero al menos anda fluido. No están estancados los vehículos en este lugar. ¿Cómo será para marzo? Es lo complejo lo que las autoridades han visualizado como una especie de colapso que habría producto del retorno a clases de manera presencial. Salen ya más vehículos, por supuesto, para dejar a los niños en el colegio en general. Y eso va dejando taco y más taco. Y San Pedro se caracteriza por aquello. Estamos viendo San Pedro, ruta 160, 1 norte. Fluido el tránsito, insisto, se ve bastante bien. Ojalá fuera el panorama de todo el año, pero lo cierto es que se ve complejizado, por supuesto, con el tema del retorno a clases. Es parte de lo que estamos viendo del recorrido que hacemos por las calles de Gran Concepción, especialmente en San Pedro, donde se han anunciado estos proyectos que buscan generar menor congestión y que sea todo más fluido, por supuesto, para dos puntos específicos. El cruce ahí en Candelaria y también el cruce en Lomas Coloradas, que son dos de los puntos más conflictivos o más complejos, por lo menos, en San Pedro de la Paz. Queremos refrescar un poquito esta mañana. Los queremos invitar a que veamos una nota que tiene como panorama Talcahuano. Usted dirá, ¿qué hay que hacer en Talguano? Hay muchas cosas. Ya les hemos mostrado, por ejemplo, el parque Tumbes. Y les queremos mostrar algunas otras opciones. ¿Qué tal dar una vuelta por la bahía, quizá? ¿Qué tal quizá ir a comer algo rico y encontrar mariscos frescos o algo muy rápido de servir, como por ejemplo un ceviche? Lo cierto es que el equipo fue a Talcahuano y disfrutó en varias horas lo que usted puede tener como panorama. Lo mejor de todo es que es bastante barato. Así que en verano al aire libre les queremos mostrar qué puede hacer en Talcahuano en varios puntos donde hay acceso a través de la convención colectiva o un auto particular. Veamos la nota que desarrolló el equipo. Talcahuano es una de las 33 comunas. Las comunas de la región del Bío Bío y una de las ciudades puerto más importantes de Chile. Desde aquí, desde este mirador, le damos la bienvenida a esta nota turística para TVU Noticias. Talcahuano o cielo tronador en Mapudungún es una comuna privilegiada, con cerros, mar, lagunas y una fauna abundante, además de sus habitantes conocidos como choreros y choreras. Pero, ¿qué piensan los turistas de Talcahuano o por qué la visitan? Soy de la Florida, ya, en Santiago. He estado visitando acá y llevo una semana. A mí me gusta bastante todo lo que es la región del Bío Bío. Talcahuano, me encanta, tengo mi familia acá. No, espectacular. Esto netamente a uno lo llena de energía. Me gusta Talcahuano porque tengo familia, su naturaleza, sus comidas y el mar que es hermoso. ¿Qué le parece la vista que tenemos acá? Maravillosa, linda. Obviamente la gente es distinta acá, porque acá hay más cordialidad entre las personas. Uno se puede saludar con alguien que a lo mejor ni conoce. Es distinto el trato acá entre las mismas personas. ¿Qué te parece la vista aquí en El Mirador? Maravilloso. Muy, muy, muy bonito. No había venido nunca para acá tampoco, entonces por eso nos bajamos a conocer. Bajamos por el empinado tercer acceso a los cerros para llegar a un lugar emblemático de la reconstrucción post-terremoto y tsunami de 2010, La Posa. Entretenidos juegos van a encontrar aquí en el sector La Posa, pero también restaurantes conocidos como las ventotecas y lo que le gusta mucho a los turistas son los paseos en lancha. Nos subimos a una embarcación. Por 5 mil pesos, la Estela Maris nos lleva a recorrer la bahía mientras Aquiles cuenta diversas historias, como por ejemplo la del remolcador poderoso, construido en Liverpool en los mismos astilleros del Titanic. Normalmente son entre 45 y 50 minutos de viaje. Salimos aquí, cruzamos la punta escollera, vamos al Huáscar, contamos una historia que tenemos bien particular, digamos, de la visión de la Guerra del Pacífico. Luego vamos recorriendo los muelles, molos, todos los buques armados, hasta llegar a la gran loberia, hay lobos de todos tamaños porque ellos durante el año están teniendo sus crías. Los invito a conocer mi puerto y vengan a viajar con la Estela Maris. Y amigos, vamos a darle las gracias a los caballeros acá del Telebu que nos acompañaron en esta travesía para conocer la bondad y las cosas lindas del puerto. Gracias, amigos. Mercado de Pescados y Mariscos, otro clásico del sector La Posa aquí en Talcahuano. Vamos a ver los productos que tienen para ofrecernos, acompáñenme. 32 puestos hay en este lugar con una gran variedad de productos, todo fresquito y la gran mayoría atendidos por sus propios dueños. José Barriga comenzó a los 9 años en este rubro y ya lleva más de 30 trabajando. Hoy atiende en el Blanca Estela junto a Juan y es uno de los locales más reconocidos. Todo lo que tú ves encima de los mesones es producto que es de aquí de la zona. De las caletas aledañas de aquí del puerto de Talcahuano, estos son todos los productos de acá de la zona. Tenemos salmón, tenemos reineta, melusa austral, los ceviches que son los que más se venden, los ceviches de reineta salmón, de macha, de salmón solo, de macha camarón, macha salmón, mariscales, pinza de jaira, todos esos productos tenemos para ofrecer al público. Nos anotamos con ceviches para el equipo. Ahora a comer y seguimos nuestro recorrido. La palabra francesa souvenir significa objeto característico de un lugar que sirve como recuerdo de un viaje. Jacqueline se dedica a vender esos productos que siempre son un lindo regalo. Bueno, yo estoy inicialmente de 2003 y en 2006 formalizada, trabajando aquí en La Poza, lo que antiguamente era el puerto. Tenemos diferentes artículos, yo trabajo ahora con imanes, tengo trabajos con resina, este año trabajé con resina, que fue bien aceptado el trabajo, se vendió rápido. Bueno, el que más se vende son los imanes y los llaveros. Recuerdos de La Poza de Talcahuano, fotos instantáneas, entrega inmediata una foto. Más de 40 años dedicado a la fotografía, este penquista, hoy chorero de corazón, nos comenta sobre su pasión y el servicio que entrega, caminando por La Poza desde el mediodía hasta las 7 de la tarde. Y aquí andamos ofreciendo fotos instantáneas con paisaje marino de La Poza de Talcahuano, o sea, contribuyo en algo al turismo local. Comencé tomando fotos yo el año 70 y casi el 80 más o menos, con las Polaroid y las Kodak. Y me gustó, me gustó el trabajo porque es bonito, me gusta. Y acá estoy nuevamente con la foto, con el retorno de la foto instantánea, porque desaparecieron las Kodak y las Polaroid. Necesitamos turistas acá que conozcan La Poza de Talcahuano porque es un lugar muy bonito, muy atractivo. Más que turístico, Talcahuano siempre fue conocido como el primer puerto militar, industrial y pesquero del país. Le preguntamos al alcalde si eso sigue siendo así y cómo potenciarlo aún más. Hoy día sigue siendo el primer puerto industrial, militar y pesquero de Chile, pero también hoy día se ha transformado en un puerto turístico, en un puerto donde hemos tenido la convicción de mirar el mar, no darle la espalda, porque muchas veces le dábamos la espalda al mar. Teníamos la pesquera en el borde cortero y la actividad solo era económica desde el punto de vista de la extracción de los productos del mar. Hoy día podemos disfrutarlo, podemos disfrutarlo a través de paseos de lancha. Tenemos muchas actividades deportivas también que se efectúan a través de la Corporación Municipal de Deporte, donde las personas pueden entrar al mar, hacer paseos en kayak, paseos en stand-up paddle y disfrutar el mar de otra manera. De esta manera, Talcahuano pasó de ser considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo a un lugar con múltiples atractivos turísticos. Artesanía, gastronomía, personajes y unas vistas maravillosas de la ciudad puerto. Desde aquí despedimos esta nota turística para TVU Noticias, invitándoles a que vengan este verano y todo el año. El día de los enamorados Puede ser un tremendo panorama hoy para el Día de los Enabrados, no hay duda que ir a pasear, dar una vuelta por la bahía es una muy buena opción. Vamos a cambiar de tema, vamos a tomar contacto con Karen Cifuentes. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hablemos del regreso a clases. Sé que a muchos no les gusta, pero volver a clases para algunos lo están esperando, por lo menos de forma presencial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Así es, como tú dices, vamos a hablar sobre el regreso a clases, que todavía hay un poco de incertidumbre. Estuvimos conversando también con el presidente del Colegio de Profesores, que claro, todavía está esta duda si vamos a volver a clases presenciales o se va a volver con clases híbridas, como estaban ya los estudiantes anteriormente. Todavía se tiene que analizar esa situación y todo va a depender de cómo siga la pandemia. Pero respecto a eso mismo, también algunos municipios, y en este caso Hualpén, tomaron la decisión para el uso no obligatorio, digamos, del uniforme escolar, y esto debido a la pandemia, porque claro, es un costo bastante alto también, tú sabes que ya nosotros estuvimos reporteando eso, el uniforme escolar subió de precio, eso también genera un gasto para todos los apoderados de las distintas comunas también, no solamente de Hualpén, y varias comunas ya se están adhiriendo a esta iniciativa, esto sería Cañete, tuvimos información al respecto, también Lebu, y bueno, y en este caso acá, en el Gran Concepción, estaría Hualpén, y quien nos va a comentar un poco más de esta iniciativa, nos va a entregar detalles al respecto, es el alcalde que está con nosotros, acá justo al lado mío, vamos a cambiar la cámara, que aquí estamos justo con el alcalde de Hualpén, muy buenos días alcalde, gracias por estar con nosotros, si nos pudiera entregar detalles de cómo va a ser esta iniciativa para todo apoderado y así cuidar el bolsillo de la gente. Muy buenas días, justamente tú lo has dicho, tiene relación con eso, nosotros ya vivimos la experiencia el año pasado donde muchos apoderados me incluyo también, tuvimos que comprar un uniforme, bueno, y eso es un fin de cosas, que los niños no utilizaron, un gasto al fin y al cabo para el bolsillo, de familias que hoy día también todavía lo siguen pasando mal, por eso que tomamos la decisión hoy día de no tener esta, que sea obligatorio el utilizar hoy día un uniforme escolar para los más de 4.000 niños que tenemos nuestros distintos establecimientos educacionales de la comuna de Hualpén. El apoderado decidirá, nosotros no estamos exigiendo hoy día esto de utilizar un uniforme, entendiendo el gasto que esto conlleva más de 60.000 pesos en la proporción que sacábamos nosotros y si hoy día no sabemos, como lo conversábamos previamente, porque no tenemos ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Educación de absolutamente nada, estamos como a la deriva hoy día tomando algún tipo de decisión, entendiendo obviamente que va a cambiar un gobierno, va a asumir otro, pero esas son materias de Estado, aquí da lo mismo, si el gobierno termina o no termina, nosotros partimos con las clases del día 3 y no tenemos ninguna directriz, entonces estamos en el aire en ese sentido, y es por lo mismo también que estamos viendo la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones más adelante de acuerdo a si es que vienen algún tipo de directrices acerca de esto, pero por lo pronto hoy día en Gualpen el niño no tiene la posibilidad de poder asistir a sus clases con uniforme escolar, entendiendo que esto va a ayudar al bolsillo de los vecinos y vecinas que confían en nosotros, en los establecimientos educacionales municipales que puede servir para el mes de marzo, además también que es un mes muy, muy atochado en el tema económico. Bueno, y el anuncio de esta iniciativa fue la semana pasada, tengo entendido cómo lo ha recibido la gente igual. De buena manera, yo siento que hay una buena recepción en ese sentido, vuelvo a insistir, esto es opcional, aquí no hay una obligatoriedad. El apoderado tomará o no tomará la decisión, nosotros estamos llegando la posibilidad que así lo pueda hacer, creemos que es una decisión que tiene que tomar cada cual en ese sentido, pero nosotros no vamos a obligar a los niños a que vayan con uniforme. Bueno, y de hecho estamos viendo otras modalidades, a ver si el día de mañana podemos dotarlos de algún delanzal, alguna cotona, cada uno de los niños, por parte del DAEN, de la comuna de Hualpen. Estamos estudiando algunas cosas como poder alivianar esto de la entrada a clase. Eso es súper importante, que claro, los apoderados van a tomar la decisión por sus hijos de si asistir o no a clases presenciales con uniforme o con ropa de calle, como bien se conoce. Sin embargo, igual hay situaciones donde dicen que claro, el informe ayuda porque así no segrega, no se nota tampoco las diferencias de clases sociales, pero en este sentido como no es obligatorio cada quien toma su decisión. Exacto, nosotros no estamos exigiendo nada, ni estamos obligando a nada, solamente estamos dando la posibilidad y la facilidad para quien pueda o no pueda, lo haga, entendiendo que muchas veces sí es obligatorio en la normalidad, digamos, hoy día bajo la condición que estamos, lo único que queremos es darle la posibilidad a ese padre o a ese apoderado que no tenga la posibilidad o sienta que es innecesario que lo haga, entendiendo que tenemos que ponernos las dos partes de la moneda en este caso, nosotros no queremos agregar absolutamente a nadie, al contrario, lo que queremos es entregar esta facilidad, entendiendo en los momentos que estamos hoy día, y te vuelvo a reiterar que es lo mismo, nosotros necesitamos hoy día directrices por parte, y en eso uno también hace el llamado, nosotros estamos haciendo esto de manera responsable, pero además también pedimos la responsabilidad por parte del MINSAL, que una vez por todas se haga cargo, no es cierto, de poder bajar algún instructivo por parte del Ministerio de Educación, que no tenemos absolutamente nada, y te vuelvo a reiterar, nosotros entramos el 3 de marzo a clase, estamos hablando que prácticamente en 20 días necesitamos tener la claridad de cómo van a ser las cosas. Eso me llama la atención, alcalde, disculpe que lo interrumpa, porque usted mencionaba que claro, no hay nada dicho del MINSAL o del Ministerio de Educación al respecto, usted también está diciendo que por parte de la municipalidad están poniendo fondos, digamos, para comprarse a usted de antígenos, porque no hay esto de PCR, no hay esto de antígenos, no es súper limitado, entonces ustedes se están tomando, digamos, a cargo de esta situación. Nosotros nos estamos preparando porque entendemos que a cada uno de los profesores tenemos que hacerle test cada vez a la semana y a toda la gente que trabaja en la educación. Yo le hago la pregunta tanto a la gente que está en el Ministerio y le hago la pregunta tanto a la gente del MINSAL, ¿enviarían o le enviarían a sus niños a clase, entendiendo que no están las medidas de seguridad pertinentes en el colegio donde ustedes los tienen educando? Yo hago esa pregunta y ese llamado, nosotros lo tenemos por qué segregar, entonces obviamente que lo que estamos haciendo no estamos anticipando, estamos comprando antígenos para poder hacerle a cada uno de nuestros profesores, a cada uno de nuestros asesores de la educación, si el día de mañana nosotros entramos a la presencialidad, con esta, vuelvo a reiterar, con esta posición hoy día de no saber nada, nadie, entonces no es solamente el municipio de Gualtren que está en estas condiciones, yo creo que estamos a nivel nacional, hemos visto otros alcaldes que dicen, no estamos ni con este gobierno, ni con el próximo a clase, mientras no estén claras, hoy día las reglas del juego para poder entrar a clase. Así es, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros para TVU Noticias Mediodía y bueno, ya tenemos la información, alcalde, gracias, tenemos la información, ya saben todas las ciudadanas de Gualtren, no es obligatorio, podrán tomar la decisión de si mandar a su hijo o no con uniforme, si es que volvemos también a clases presenciales. Sí, buena iniciativa Karen, claro, quizás se van a ir sumando otros municipios, como tú mencionabas, Lebu y también Cañete estarían entregando esta información a través de sus redes sociales respecto a la no obligatoriedad de usar el uniforme escolar, así que estaremos atentos al informe para el Noticiero Central, Karen. Así es, nos vemos Javier. Que esté muy bien, un buen resto de tarde por supuesto, nosotros vamos a ir a la pausa y ya regresamos con más TVU Noticias al mediodía. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza, vamos directamente a estudiarla pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. He escogido un ingreso de deportista destacado, me otorgó la universidad que pude postular a él, que te otorgue el 10% de tu puntaje, gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día. Gracias a ti somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. Súmate a Mundo y contrata internet fibra de 500 megas más televisión HD y telefonía fija por 24.990 pesos. revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl Bienvenidos a Red América ubicados en Aníbal Pinto 820 esquina Los Carrera precio y calidad en un solo lugar importadores directos de Asia venta de productos al por mayor para empresas pymes, comerciantes, colegios y público en general. Encuentra las mejores marcas. Sala de venta exclusiva para clientes mayoristas presentando tarjeta de socios. Obténla y accederás a beneficios especiales. Síguenos en Facebook e Instagram. Red América Mayorista no sabe fallar. Conoce las 37 carreras de la Universidad San Sebastián, admisión 2022, 13 facultades en las áreas científicas, humanistas y tecnológicas. Cinco campus en cuatro ciudades del país, Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Postula en primera preferencia a la USS y obtén 100% beca matricular. Conoce las becas de hasta 100% en Arancel a las que podrías acceder ingresando a simulador.us. Y solicita tu certificado. 12.39 minutos. Estamos de vuelta en la edición del Mediodía de TVU Noticias. Tomamos contacto por Zoom con Juan José Ugarte, presidente de Corma. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Jornada acá en el Bío Bío, ¿verdad? Así es. Estamos en las vísperas de celebrar, de conmemorar más bien el Día Nacional del Brigadista Forestal porque se conmemora a los máctiles de esta causa que lamentablemente suben más de 30, digamos en la historia del año 70 hasta la fecha y por lo mismo reforzar los conceptos de seguridad de las operaciones y seguridad hacia los brigadistas para el combate forestal que estamos viviendo días muy complejos a propósito de aquello. Respecto a lo mismo, lo mencionas complejo. ¿A qué se debe que sea tan diferente al combate de incendios que se hacía hace 5 o 10 años? ¿Qué es lo que más llama la atención hoy en el combate de incendios en la región del Bío Bío? Dos cuestiones fundamentales. Uno, la altísima intencionalidad que hay detrás de los incendios. Para graficarlo, son 15 focos que se encienden en simultáneo, muy cercano a la hora cero. Esa es cuando ya las aeronaves no pueden volar y que por lo tanto el incendio corre durante toda la noche. Entonces hay una gravísima intencionalidad detrás de los incendios y que afecta el ecosistema, personas y amenaza a poblados. Y segundo, de que detrás de esa intencionalidad quedan bandas criminales que no trepidan en recibir con disparos a aeronaves y a brigadistas. Como hemos visto en los últimos días que tres aeronaves han sido impactadas por balas y han salido de operación y que solo gracias a la pericia de los pilotos pudieron volver a tocar tierra. Eso ocurrió, tengo entendido, también este sábado en un incendio que se estaba combatiendo en la comuna de Lota, en Colcura. ¿Fue ahí solamente o en otros puntos también? ¿Cuáles son los más complejos? Claro, están radicados en las zonas en las cuales se ha decretado estado de excepción por emergencia. Estamos hablando de la provincia de Arauco, la provincia del Bío Bío y las provincias de Cautín y Mayeco en la Araucanía. En esas cuatro provincias es donde se ha concentrado más del 80% de la intencionalidad de incendios y donde permanecen grupos armados que atacan a brigadistas y les impiden el ingreso y se han producido estos disparos a tres aeronaves, dos helicópteros y un avión. En el último caso el sábado, como tú bien señalas, que se estaba combatiendo el incendio en terreno de un particular y se recibieron dos disparos de escopeta en un helicóptero en el momento que estaba haciendo el cargido de agua. Estaba detenido en el aire a 15 metros de altura para poder alimentar las bolsas que transportan el agua y recibió un disparo en el fuselaje y otro muy cercano a la turbina del motor. Felizmente pudo reaccionar el piloto, retirarse del lugar y está hoy día en proceso de reparaciones, pero con, imagínate, el shock que significa estar combatiendo incendios y ser atacado por terceros de avalazo. En esta reunión que hubo hoy, ha mostrado unas gráficas de la intencionalidad y también de hechos de violencia que han tenido y que han estado describiendo durante estos minutos. Respecto a esa situación, ¿cómo ven el tema de la seguridad en el sentido del estado de excepción? ¿Ha ayudado o no ha ayudado en el combate de los incendios forestales o ha sido ineficiente? No, sin duda que sí ha ayudado. No tenemos ninguna duda al respecto, pero también tenemos la misma claridad de que las capacidades al día de hoy y frente a las amenazas y la realidad que estamos viviendo estamos con cero riesgo de que esta sea superada. Solo para graficar de 10 incendios intencionales en las cuales solicitamos el resguardo policial y de fuerzas armadas que entre paréntesis se han puesto en el máximo de sus capacidades profesionales para acompañar tanto el general Boadilla como el general Escaneo y Cifuentes como el almirante Parga y el general Cuellar han colocado a disposición toda su capacidad profesional, táctica y equipamiento, pero con las condiciones actuales y los recursos que ellos cuentan han solo podido acompañarnos en 3 de cada 10 incendios en el mismo día en el cual se solicita la operación. En los otros 7 han pasado de un día para otro, incluso 3 días, llegando a afectar hasta 12.000 hectáreas y poniendo en riesgo a minutos centros poblados. Por lo tanto, vemos que ha sido una medida muy eficiente, pero que hoy día está limitada en sus capacidades y se necesita con urgencia escalarla, dado que ya este jueves estamos anticipando que viene un nuevo ejembre de incendios por una ola de calor asociada a fuertes vientos entre el jueves de esta semana y el lunes próximo. Respecto a ese tema, ¿cuáles son las cifras que manejan respecto a la temporada anterior? ¿Este año ha habido más incendios forestales o menos y la superficie quemada en comparación, como mencionaba, a la temporada anterior? Claro, es una muy buena pregunta, Javier, porque permite graficar en cifras duras, digamos, lo que estamos hablando. Las ocurrencias de incendios, es decir, incendios que se inician, estamos en 3.368, que son muy comparables con los dos años anteriores, el número de ocurrencias de incendios. Pero el daño, la superficie afectada, ha aumentado en un 142%. Entonces, ¿por qué al mismo nivel de ocurrencia esta multiplicación infinita del daño? Por esos dos factores, por la alta intencionalidad en lugares de difícil acceso, en zonas con ocupación territorial. Y segundo, porque no se puede concurrir ni con aeronaves ni con brigadistas al combate oportuno del incendio, ya que estas quedan, comillas, protegidas por bandas armadas que le disparan directamente a las aeronaves. Incluso se ha dado el caso de los brigadistas que están avanzando en un frente de fuego y los queman por atrás, los encierran en un cinturón de fuego. Tenemos que retirar todas esas capacidades hasta que exista el resguardo policial o de fuerzas armadas suficientes para volver a ingresar. Y por eso ese desequilibrio entre a igual ocurrencia, un aumento significativo en el daño y con ello el riesgo a la población y el daño a los ecosistemas. Respecto al tema de evaluación gubernamental en general de parte del gobierno de nuestro país sobre la situación que ocurre en la zona de la Araucanía, donde, claro, hay una importante también presencia de las forestales. ¿Cómo evaluaría la seguridad? Y también, ¿cuál es el principal desafío que también tiene el gobierno entrante? Porque esta situación se viene agravando año tras año y una de las situaciones más complejas tiene que ver con la seguridad. Lo mencionábamos hace breves minutos, aparece en la encuesta de ACADEM, el gobierno de Sebastián Piñera como el menos aprobado, entre comillas, o con la peor gestión de los últimos años o de la vuelta a la democracia. Entonces, ¿qué desafíos tiene el nuevo gobierno y cómo evalúan el trabajo que se ha realizado en la Araucanía respecto a este tema? Porque claramente los afecta totalmente a la industria forestal. Claro, Javier, se inició el estado de excepción por emergencia allá el 12 de octubre del año anterior. Y por lo tanto, y gracias al apoyo que ha recibido Transversal en el Congreso, esto se ha podido ir renovando cada 15 días. Pero hoy día, en medio de la temporada de incendio, el estatus con el cual se decretó ese estado de excepción por emergencia requiere avanzar en una escala superior. Ya no están las capacidades suficientes para responder de manera eficaz y oportuna a lo que significa el desafío de los incendios. Por lo tanto, de manera muy responsable, hemos solicitado a la autoridad que pueda generar, bajo el mandato de los delegados presidenciales, una mayor autonomía en la operación de los jefes de defensa nacional para poder realizar primero labores preventivas, que cosa más evidente, el mejor incendio es el que no se produce. Por lo tanto, el de hacer patrullaje en caminos y puntos de control directamente va a disminuir la ocurrencia de incendios. Y la segunda medida tiene que ver con restringir también, a través de controles camineros, la circulación en las 10 comunas rurales de más alta ocurrencia. Esto no se da en cualquier parte del territorio y en lugares desconocidos. Están cartografiados las rutas de ingresos, salidas, los lugares de mayor recurrencia. Y por lo tanto, es necesario y estamos solicitando responsablemente a la autoridad política el de dar ese paso adicional y esperamos que el Congreso lo pueda apoyar. En relación a las nuevas autoridades... Sí, con respecto a ese tema, ¿cómo visualizan el desafío de las nuevas autoridades y también el rol que tendrá la Ministra del Interior? Porque va a ser clave. Claro, nos hemos puesto a disposición y hemos tenido una primera conversación con el futuro Ministro de Agricultura y hemos también solicitado después reunirnos con la Ministra del Interior y el subsecretario. No nos olvidemos que el subsecretario Monsalve nació en coronel, diputado por Arauco, conoce perfectamente esta región. No se nos ha concretado todavía la reunión y estamos expectantes de aquello porque hay un cambio de gobierno, hay un cambio político el 11 de marzo, pero esta situación nosotros anticipamos que se va a ir más allá de abril, incluso mayo, y por lo tanto necesitamos una continuidad operativa total en la coordinación con CONAF, en la coordinación con Carabineros y en la coordinación con las Fuerzas Armadas. Para finalizar, mañana es el Día del Brigadista, 15 de febrero. ¿Cómo estuvo hoy, o cómo estuvo esta temporada, bien digo, la solicitud o las vacantes? ¿Sobraron vacantes o no? Porque la otra vez me comentaban que, claro, había trabajo, por lo menos para los brigadistas forestales, y cupos que no se habían podido llenar. ¿Es así o no? Claro, fue más lento, digamos cierto, esta temporada, pero tenemos las vacantes completas, o sea, tenemos 3.350 brigadistas en plena operación. Yo vengo de estar con ellos, de darles un abrazo solidario a cada uno de ellos, porque aparte de tener y arriesgar sus vidas en el combate a los incendios, ellos están conscientes, y más aún, la angustia de su familia, de que ellos están convirtiendo en condiciones excepcionales, de intencionalidad, de seguridad, de ataque armado. Por lo tanto, el de acompañarlos en su vocación, ellos se han enamorado de lo que hacen. Realmente se siente que están contribuyendo al bienestar social, al bienestar ecológico de nuestra comunidad, y por lo mismo, por la frente en alto, ellos están disponibles para seguir combatiendo. Es nuestra responsabilidad, lo digo como sector gremial y de cara, y en relación con las autoridades, el de entregarles la seguridad suficiente para que ellos puedan volver sanos y salvos a sus hogares. Estamos conversando con Juan José Ugarte, presidente de Corma. Agradecido por el contacto, por supuesto, y seguiremos visualizando cómo pueden ocurrir los próximos días, teniendo en cuenta esta ola de calor y los factores que lamentablemente influyen negativamente para el combate de los incendios. Muchas gracias, Javier. Estaremos todos atentos de que las medidas de seguridad puedan escalar porque del jueves en adelante tenemos una ola de calor que anticipamos como extremadamente peligrosa. Así estaremos atentos. Muchas gracias, Juan José. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro, el peor incendio o el mejor incendio es el que no se produce en el fondo y tenemos mucha responsabilidad. O sea, ¿cuántos van fumando por la ruta? Muchas veces no es intencional generar el incendio, pero claramente hay condiciones que así lo hacen. el típico fumar. Está prohibido hacerlo, por supuesto, la ley así no lo permite fumar y conducir al mismo tiempo para que lo tengan súper claro. Vamos a una nota que refresca un poquitito este tema. Tiene que ver con algo que nos han pedido bastante por redes sociales y son una variedad de lados. La variedad de lados que encontramos en un recorrido por el Gran Concepción con que nos encontramos con muchas opciones. ¿Cuál escogería usted? Veamos la siguiente nota. Colores, sabores, vaso o cono, la opción que usted prefiera. Cada verano nos sorprendemos por la variedad de helados que nos ofrecen, fórmulas poco usuales y que llaman mucho la atención. Nos trasladamos a uno de los locales más tradicionales de la ciudad. El helado que la gente está pidiendo mucho que son los helados diet, embocado y plátano diet y el helado vegano que es el que está saliendo harto esta temporada y los tradicionales que a la gente le encanta que son chocolate, frutilla, vainilla. Harina tostada, menta y hasta cannabis pudimos encontrar en esta oportunidad. Hay que ir sacando todas las temporadas un helado nuevo que la gente vaya prefiriendo pero en realidad la gente siempre vuelve por los sabores más tradicionales. Y aunque la lista es larga parece que los penquistas optan por lo tradicional. Chocolate, vainilla y pistacho. Vainilla. Coco y pistacho. El doble, el, ¿cómo se llama? Vainilla con chocolate. El tradicional. El mixto. Para el chileno no existe época específica para disfrutar de un rico helado. Sea invierno y verano siempre es una buena opción y para los más pequeños el carrito o el heladero que acostumbramos ver en los buses nos salvan de ese antojo. Hablamos del helado de agua rico, tradicional y económico. El que más se vende es el económico el helado de agua que tiene un precio módico de 250, 300 pesos. Entonces, a los cachos, los bolsillos porque los niños lo que más piden en el centro son helados y se le da la facilidad para que la gente pueda degustar un helado acá en el centro. Estos hermanos mantienen la tradición ubicados justo en la Plaza Independencia de Concepción. Nos llevan en un viaje al pasado cuando disfrutábamos del típico chirimoy alegre o un chocolito. No importa la heladería, siempre es bueno darse un gustito y sorprender el paladar. Bien regaloneado porque somos el segundo país que más consume per cápita este insumo luego de Alemania. Hay delivery de helado, ¿no? Así en cono. No sabemos, ¿no? En pote solamente me dicen los chiquillos arriba. Claramente una buena insulina porque es difícil llevarlo y que se conserve, no va a ir a dejar solo un pedido. Pero claro, el tradicional, chocolate, más chocolate suizo, chocolate y una salsa de chocolate, espectacular. Vamos a ver el calendario de vacunación. ¿Qué les parece cómo está funcionando hoy? ¿Quiénes deben optar o ir a inocularse con la segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis? Personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 17 de octubre del 2021. También para los mayores de 55 años, ojo con esto, que hayan recibido su tercera dosis hasta agosto del año pasado. Así que recordemos bien también que el 7 de marzo es donde se amplía más el calendario de vacunación porque ahí ya comienzan a hacerlo los mayores de 18 años, pero claro, tienen que tener en cuenta la fecha, por supuesto, de cuándo se vacunó con la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo. ¿Qué les parece si pasamos a ver los medios de la Universidad de Concepción? Estaremos viendo cuáles son las principales informaciones que destacan, por supuesto, tiene que ver mucho hoy con el récord, nuevas cifras también de COVID-19, la cantidad de casos activos no deja de ser importante. Vamos a revisar noticias UDEC, acá dice, los procesos que están en marcha para afianzar el crecimiento institucional de la UDEC. La comunidad universitaria ha trabajado intensamente en varios procesos de revisión y cambio institucional durante el 2021. Estos son la mesa de trabajo institucional, la comisión de reforma de estatutos, el plan estratégico institucional y la autoavaluación para la acreditación en lo que destaca noticias UDEC. Investigación de académico UDEC es publicada en la prestigiosa revista científica Nature Climate Change. ¿Lo dije bien? Si no lo dije bien, me lo dicen nada más. Y COVID, infecciones, presentan el número más alto de toda la pandemia y más del 90% de nuevos casos son Omicron, variante dominante por supuesto y en poco tiempo lo logró. La Delta se demoró bastante más que Omicron, claro, por el grado de contagiosidad, de inapelable derrota a Atlético Puerto Varas termina con el invicto de básquetbol en la Liga Nacional de Básquetbol. Los punteros del certamen vencieron por 82.75 los locales en el dominicano Bernardo Polanco. Fue una pesadilla para los universitarios al anotar 33 puntos. 33 puntos. Caponín vuelve en marzo a la competencia nacional e internacional. Vamos a estar con este detalle por supuesto del deporte con Matías Schneider en la edición central de TVU Noticias. ¿Qué dice? Nuestro portal web Región del Biodío vuelve a presentar nuevo récord de 14.000 casos activos de COVID-19. Más abajo destaca ante el acuerdo del gobierno camineros depondrán bloqueos de las principales rutas de nuestro país eso era a las 12 del día y ha pasado una hora debería empezar todo a tratar de volver un poquitito a la normalidad. Desde el retorno a la democracia el gobierno de Sebastián Piñera es el peor evaluado según CADEM ONEMI reporta 34 incendios forestales activos en el territorio nacional. Es parte de lo que aparece y destaca en nuestro sitio web. Más abajo lo más leído dice el récord de casos activos la toma PCR en los puntos donde se están realizando que lo veíamos hace breves minutos y la magia del sendero La Cata un panorama familiar escondido en el Gran Concepción lo vamos a estar reviviendo mañana la edición de matinal o si no al mediodía fue bastante bien recibido por parte de la comunidad. Diario Concepción los cambios que se proyectan en el nuevo estado regional es lo que destaca en portada también señala lo que tiene ONEMI 34 incendios forestales activos en el país y 74 controlados bajemos un poquitito dice IPC algo que hablamos bastante del otro día la semana pasada lo mostramos también en simple proyecciones advierten mayor inflación también destaca lo del básquet UDEC Franco y su pandilla estropearon caminar perfecto de la UDEC y lugar en ciberseguridad también destacaba Diario Concepción Radio UDEC 95.1 señal FM afinan detalles para habilitación de canchas ANFA en Arauco y Carampangue cerca de 800 millones es lo que espera invertir el gobierno regional del Bío Bío por cada cancha que será remodelada en el marco de su plan 50 canchas para la región para los amantes del fútbol claramente una tremenda tremenda noticia y de ahí puede salir la nueva generación dorada o platinum que podríamos decir a la generación del fútbol nacional e ir no a sufrir a la eliminatoria sino que ir a los mundiales directamente comprometen recursos me quedé con la gana de leer anterior estudio revela preocupantes niveles de sobrepeso entre escolares de Chillán destaca la discusión y pone una fotografía ahí que da un poquito de hambre claro que sí pero con harto cuidado a esta hora del día son las 12.59 un elevado nivel de sobrepeso y obesidad fue detectado entre estudiantes de escuelas públicas a través de encuestas realizadas de manera paralela dice lo cierto que claro es un tema complejo por supuesto el año pasado y el año antepasado la no presencialidad de los alumnos en clases evitaba que hicieran educación física no se podía realizar esas clases que uno tanto quería en el colegio y en el liceo ¿se acuerdan de la primera clase de educación física que teníamos luego de las vacaciones era tortuosa te dolía todo el cuerpo durante toda la semana son las 13 horas en punto nosotros nos despedimos lo dejamos invitado a que continúe con TVU por supuesto y su programación sus opiniones a través de nuestras redes sociales que estén muy bien nos vemos en la edición central de TVU Noticias en varias ocasiones en varias ocasiones chau chau en la edición central de TVU Noticias en la edición central de TVU Noticias